Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Hardwaresfera Hoy vamos a hacer un presupuesto, en el presupuesto del suscriptor, ya sabéis donde vosotros pedís presupuestos en los comentarios de los vídeos y yo pues los tiro para adelante En este caso el suscriptor me pedía pues un ordenador basado en un i7-8700K Y me decía que él ya tenía la caja y la fuente de Corsair, que si pudiera ser pues que la refrigeración también fuera de Corsair Al margen de eso no me decía mucho más, aparte de que solo iba a jugar a 2K 144Hz, que ya tiene el monitor y ya está Entonces en base a lo que me ha dicho, que yo creo que es mucha información y luego el presupuesto me ha dicho, tengo hasta 2000€ Pues vamos a tirar para adelante este presupuesto Como ya él mismo ha dicho, le gustaría un i7-8700K, ya lo veis aquí, desde la página de CoolMod En este caso he puesto esta página, básicamente porque ya sabéis que es un procesador de 6 núcleos 3,7 GHz, 4,7 en modo turbo, no hay mucho más que decir, 12 hilos totales de ejecución Pero para ver un poco la comparativa, a ver si me podía decantar por uno de estos con OC hecho Y hubiese sido una solución, o sea, realmente me estaba planteando coger este Pero al final, pues lo he desestimado También por el precio, si no hubiese sido tan elevado, le habría cogido el Anniversary Edition de Intel Pero es que se han pasado tres pueblos con el precio, se han pasado muchísimo Entonces al final me he adelantado por el i7-8700K a secas Vamos con la placa base Yo he escogido la Gigabyte Aorus Z370 Gaming K3 Socket 1151 Una placa base que está bastante bien en cuanto a calidad Nos permite futuras ampliaciones, es decir, tiene suficiente capacidad para ampliar en un futuro Tiene unas cuantas fases de alimentación que aunque no la hacen específicamente hecha para el overclock Si que va a poder mantener un overclock medianamente estable a 4.8 o 5 GHz en ese procesador Tenemos dos sockets de 16 líneas, PCI Express de 16 líneas Y luego cuatro más de una línea, soporte para 2 M.2, SATA y cuatro sockets para memorias RAM Aparte de eso, pues soporta perfiles XMP Como veis tiene el sistema AMP Audio de Gigabyte Que viene este pequeño encapsulado metálico encima que hace modo de jaula de Faraday Hostia, que de marketing, os estoy soltando en un minuto No hay mucho más que decir, ¿vale? Aunque solo tiene soporte para Crossfade y no tiene soporte para Sly Ya sabéis que Sly y Crossfade para mí son tecnologías muertas En cuanto a la memoria RAM He cogido este kit de G-Skill AX 16 GB Dos módulos de 8 GB cada uno 2.800 MHz TL17 Estaban al mismo precio que las 2.400 Así que he dicho blanco y en botella El precio de la RAM sigue siendo muy caro Y de momento solo montaremos esos 16 GB En el caso de que el suscriptor lo necesite más adelante Pues lo guay sería pegar el salto a 32 GB Si va a editar mucho y demás Porque me dijo jugar Y en principio para jugar no necesitaría O no debería necesitar más allá De estos 16 GB O sea, 166 euros Tampoco me dijo los juegos Pero yo entendí que se refería en general En general Y eso me ha llevado a escoger la tarjeta gráfica Y he escogido la Gigabyte GeForce GTX 1080 WinForce OC 8 GB GDDR5 Es Gigabyte también porque ya sabéis De esa forma con el mismo software de Gigabyte Controlamos placa base Controlamos tarjeta gráfica E incluso la iluminación de nuestro ordenador Y los ventiladores Y nos olvidamos de tener 8 softwares instalados Por eso la he escogido también Gigabyte Esta tarjeta gráfica yo creo que La 1070 En principio ya puede mover tranquilamente Full HD o 2K 144 Hz En 2K 144 Hz Se queda un poco corta Y como suscriptor me decía Que jugaba en 2K 144 Hz Pues he dicho Pues mira Ya directamente nos vamos a la 1080 Y ya no hay ningún tipo de problema Aparte es que está al mismo precio O sea, hay una diferencia de 10 euros actualmente Así que yo creo que merece la pena la 1080 Y que por tanto va a ser Donde mejor va a sacar el rendimiento Esta tarjeta gráfica Si fuese a ir a 4K O yo necesitarse un poco más Pues habría cogido una 1080T Pero no lo creo necesario Vamos con el siguiente componente Unidad de almacenamiento principal Y he escogido un Corsair GeForce MP300 serie NVMe Y ya sabéis Non-Volatile Memory Express Es decir, funciona por protocolo PCI Express De tercera generación Que son 240 GB O 240 GB de capacidad Unidad de almacenamiento principal Muy, muy rápida Va a hacer que el ordenador Se encienda muy rápido Y que ejecuta las aplicaciones Muy rápidas Pero ¿Dónde va a guardar Todos esos datos? Pues bueno En el ya clásico disco duro Que queráis de 2 TB Esta vez no he escogido Bueno, yo he escogido El presupuesto Sabéis Barracuda Pero como veis Tenéis aquí Los Western Digital Los Intenso Los Toshiba Aquí Al mismo precio Es que Porque muchas veces Me dicen a gente ¿Y por qué no he escogido Western Digital? ¿Y por qué no he escogido? Bueno, pues porque van variando De precio Unas veces uno es un euro Más caro y el otro Da igual Es lo mismo ¿Vale? No va a haber mucho problema Yo he escogido El Shagate Barracuda Porque a mí Los Shagate me gustan más Porque me han durado más He tenido mejor experiencia Ya está Vamos con la fuente de alimentación En este caso Es la fuente de alimentación Que él me ha dicho Que ya tenía Es decir Yo le he añadido el presupuesto Para que lo veáis los demás Pero él ya me ha dicho Que tenía una Corsair HX850i 80 Plus Platinum La verdad es que esta fuente Es una pasada Y esa I Nos dice algo muy importante Esa I Del I-Link De Corsair Nos permite conectarle Un USB Y podemos monitorizar Desde el software De Corsair Que lo tengo yo aquí instalado Que se llama Corsair Link Pues aquí Podemos monitorizar La fuente de alimentación Cuanto está girando Su ventilador Que está gastando La fuente Es decir Cuantos vatios de consumo Tiene Etcétera Y yo creo que es una solución Muy acertada Vale Lo de los cables No me queda claro Ya viene con cables Y no me ha dicho nada Así que Yo creo que en ese aspecto Ya había hecho una precompra Bastante buena Esta fuente de alimentación El monitor No me ha dicho el modelo exacto Pero la caja Sí que me lo ha dicho Que es el siguiente componente Y es de esta Corsair Graphite 780T Blanco Una caja que parece ser Que os gusta muchísimo Que básicamente es Mi 750D Airflow Edition Pero redondeada Y con tapas Con un poco mejor acabado Es una caja preciosa Donde poder meter Cualquier equipo Y este equipo Le va a enterar perfectamente Pero bueno Él ya se la había comprado Ya la tenía Yo os la tengo también El presupuesto Para que lo podáis ver Y ya por último El último componente Que necesitamos Es algo para refrigerar Ese procesador Porque aunque Está escogido El modelo Box Set Que viene con un disipador Es el de serie de Intel No recomendable para nada En ese caso Yo me he ido A por una refrigeración líquida Básicamente Porque ya que tiene Todo el conjunto Corsair De esta forma También va a poder Monitorizar La bomba La temperatura Y el control De los ventiladores ¿Es necesaria Una refrigeración líquida? No Es una pijada Por este mismo precio Podríamos haber cogido Un Noctua O algún otro disipador De marca grande Equivalente Pero él quería también Una refrigeración líquida Lo ve estéticamente Más bonito Que solo se ve al bloque Así que aquí la tenemos Corsair Hidro Series H150i Pro Es un poco cara Hay que decirlo Pero si os fijáis El radiador Es de triple tamaño 3x120 Y si nos vamos a la caja Y en sus especificaciones Debería indicarnos Que el superior Tiene 360 3x12 O bien 2x14 280 Y por lo tanto En el superior O en el frontal Podríamos montar Esa refrigeración líquida Para que mantenga Nuestro Procesador Bien refrigerado Y fresquito Ya está No hay mucho más Que decir Todo ello controlado Con el software De Gigabyte Y el de Corsair Que por si no lo sabíais Se compaginan Y esto os lo digo Porque yo tengo Corsair y Gigabyte Y por ejemplo Las RAM Las puedo controlar Desde aquí Pero cuando inicio El software De Gigabyte También me permite El control De las memorias RAM Y de los ventiladores Desde el software De Gigabyte Es decir Parece ser Que ya poco a poco Se van compaginando Estos softwares Para que entre diferentes marcas Estaran haciendo Una especie de consorcio El cual pues Te va permitiendo Eso Que controles Las iluminaciones Y demás De una marca Con softwares de la otra Algo que yo creo Que ya debería haberse hecho Desde el principio Y ya está chicos Os decía que me daba Un presupuesto de 2000 euros A cual no hemos llegado Pero para los que os interese Este ordenador Para jugar a 2K 144 Hz A cualquier videojuego moderno Pues tenemos un precio De 1917 euros Claro que él se ahorra Casi casi 400 euros Que ya tenían productos Que le queda por 1500 Pero estamos hablando De una bestia increíble Por cierto Este presupuesto No lleva ni montaje Ni sistema operativo Ni el transporte Está incluido Que también hay que incluir El transporte de CoolMod Y ya está Chicos No hay mucho más que decir Yo creo que es un ordenador Que es una buena máquina Aunque sabiendo Que llegan los nuevos procesadores De Intel En dos meses Pues a lo mejor Si te pudieses esperar Quizá pues sería mejor Irse a por el 9700 Que va a tener Dos núcleos extra Pero si lo necesitas ya O porque quieres jugar ya O porque lo necesitas ya Sigue siendo una muy buena opción De compra Y un ordenador Que te debería de durar Tranquilamente 4, 5 y 6 años Pero tranquilamente Así que nada chicos No tengo nada más que decir Si os ha gustado el vídeo Sabéis que podéis apoyarlo Con un like Compartirlo en la red Suceso O por supuesto Suscribiros al canal Para más vídeos Esto ha sido todo Con esto me despido Y hasta el próximo vídeo Pero acordaros Que si queréis un presupuesto Pedidmelo en los comentarios Adiós